Bueno amigos suscriptores estamos de regreso con otro vídeo más aquí pues nuevamente con estos chicos de aventura sb y populares sb y así que nos encontramos ya aquí ya cruzando pues al otro lado del mundo aquí aquí es donde viene también tira este el agua de allá también miren que interesante como hacen los cruces para desviar el agua miren allí solo cierran un canalito y ya el agua agarra para el otro lado si por aquí por aquí no el mal berro miren esta zona que está en la montaña aquí es el cajete aquí se puede ir para salir al cajete si es igual y todo esto aquí para allá de la misma hacienda si aquí la dueña de aquí es todo este terreno donde estaban los caballos uno del otro lado es el otro desde allá hasta donde termina la primera la que está la primera casa de ahí para todo esto todo esto es el terreno de ahí habíamos personas tan pobres no tenemos ni donde vivir ya hay personas que tienen tanta tierra pero esta tierra es solo de potreros es que Dios dejó la tierra porque viviéramos todos nosotros que la gente que la gente fue bruta también también este hay terreno hay terreno hay terreno hay terreno que así es hay terreno de aquí por ahí hay terreno de aquí para allá que también le dan para hacer milpan si de estos mismos o sea que hay una jeta me dieron ya no es culpa por ahora nada me está pasando guayo por donde nos podemos pasar por por aquí por donde vamos a pasar guayito por la tierra de Chile guayo por allá guayo ese ese no es palo de ceiba y tiene piernas si guayo que este es palo de ceiba pero es del pequeño no bien es ceiba bien ceiba es ceiba es ceiba es bien porque amigos mis doctores si ustedes conocen el nombre de ese palo nos dejan un comentario Dicen que no es ceiba ¿Sabe que clase palo es? Ceiba Este es un ceibillo Ceibillo no es ceiba Mira la espina que grande es No, pero la ceiba también tiene Pero la parte de abajo, la parte de arriba es poca Es que esta es hembra, ceibilla No, la espina de la hembra La hembra es la ceiba Las que echa aquella bolada Ah, los algodones Aquella es la hembra Esta es ceibillo Si Ya no echa nada Uy No, no echa nada El es parón y mira las piernas de la ceiba es mas chiquita Si Más adelante Hay un palo seco para leña Se murio Se murio Se murio Se murio Se murio Se murio Es que le hace el efecto El efecto El efecto le hace Lo que pasa es que cuando le agarra picazón Es que esta loca Si La que no la mato la vino ajar loca la vacuna Mira Amigos Mira, sabes de que pajaritos que hacen estos El carpintero El cheje Este es el burrión El carpintero El carpintero El carpintero El carpintero Lo hay allá en la mangler Si Bueno aquí con cuidado Bueno pues ya los expertos ya hablaron Así que A los amigos deciden que los expertos aquí van de todos A los amigos A los amigos También aquí Aquí arriba está lluvio un poco Algo recio Dile niña Vi Dile niña 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 Si Dios hace lo que quiera hacer Dile niña La vaca viene allá Dile niña Dios quiere que ahora pierda el mundo Ya el mundo Dile niña Yo quisiera que vinieran las vacas Para ver para donde fueron Ya no nos sope Sí Nunca yo vi Nunca yo vi No Pero acuérdense que las cosas de Dios Nadie las puede detener Y Dios manda lluvias cuando él quiere Yo creo que allá en aquel bordito me imagino que como que tal vez han enterrado una vaca. ¿Han enterrado? Han enterrado una vaca. Vaya que cosa. ¿A dónde voy a salir aquí? ¿A dónde iremos a salir por este camino que vamos? Mami, ahorita falta todavía. ¿A qué corazón ya voy a salir? Para que nos hayamos venido también. Amigos, les andamos enseñando un nuevo camino, un nuevo turismo. Si usted quiere venir y dice, yo quiero ir a conocer donde los chicos van a caminar. Amigos, véngase, ¿qué está esperando? ¡Upa! Agarren, bueno, se vienen. Nosotros los traemos. A caminar, ¿a qué tal a los estrés? A los estrés que ustedes tienen cuando llegan de su trabajito. Que llegan rendidos, que llegan con dolorcitos de pie. Véngase, yo le voy a echar cofal. Marihuanol. Marihuanol es bueno para hacerle masajes. Yo le voy a hacer un masaje complecito. Pero como los amigos y que todos saben que están caros los vuelos, entonces es el gran problema que hay en el país. ¿Para qué va a dar el vuelo de la falda? Mejor a ver el vuelo del avión. Otra cosa que también allá, pues, en Estados Unidos dicen que está muy perra esa cosa del coronavirus. Desde entonces, allí, pues... Hay pescado, papá. Hay pescado. Hay pescado. Hay pescado. Hay pescado. Hay pescado. Sí, es dormita. Bueno. Ya llegamos, madre. Y yo no se lo voy a leer conmigo la lengua de los pericos porque no hablo ni una palabra de ti. Ya pasamos ahí, por... No, es que este todavía viene dormido, hombre. Está dormido, anda, parejo duerme en el palo. Este, yo me voy a proteger ahorita porque... No, es que la inyección te ha quedado bien jodido, hombre. No, es que la inyección te ha quedado bien jodido, hombre. ¿Qué le pasó, hombre? Este... Para que no se... No agarre ninguna infección ahí. Este... Tome más. Lleva a la inyección para que la inyección. Y bendiciones ahí a los amigos. Te tienes que hacer más. Un exorcismo. Vaya, este... Creo que te llevaron a un orfanato. Un orfanato. Un orfanato. ¿Cómo? Que buen orfanato. Así es. Y gracias ahí, verdad, porque a los amigos que más. Así que... Bendiciones a todos los que nos ven. Te echaste el pantalón y te echaste también. Más. Este... Te echaste en medio ahí. Este... Más. Te echaste también en el páncreas. En el páncreas. Yo creo que perdimos a la cara. Sí. No, el páncreas que les hizo daño. Como dijo la norma. ¿Qué es lo que dijo la norma? ¿Cuántas vitaminas? ¿Mata al niño creo que va o cómo? ¿Mata al niño? Ah. Yo. ¡Ay! ¿Qué? Se puyó. Vaya, puede andar de mala. Lo han vestido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Victaporuk! ¡Ah! Te ha hecho un grito que le ha echado victaporuk a la cara. Así es. Mi papá lo trae. ¿Saben de dónde lo trae mi papá? De la tienda. Desde donde hacen el alcohol gel. ¡Ah! Sí. Vuelen los papás. Con movimiento. Con viento. Con viento. Este es de esos que toman los... Es que es alcohol gel pero en líquido. ¡Chaparro! No, mi mamá. Fíjate que mi papá le trae pero no sé. Estos botecitos los da el gobierno. Sí. Vamos a ir a pedirle al gobierno. Ya vas a ver. Trabaja tu papá. No. Yo le pido a mi papá no al gobierno. Ya trabaja mi papá. Eh... Mi papá ahí trabaja en la Flybank mucho. Ah. Cuidando el portón. No. Hay niña. Hay niña. No. Mi papá trabaja en el Sonsonate. En una escuela cuidando. Es vigilante. El que le llaman es este... Es de abajo. ¿Cómo le llaman? Sargent. ¿Cómo le llaman? El Politécnico en el... Por eso pero le dicen este... Tiene un nombre que le dicen... El Diver. El Diver. Mi sargento. No, pero es que es vigilante porque él cuida... Cuida de día y cuida de noche. ¿No puedes coronel entonces? ¿Pero es escuela? Sí, es un colegio. Es un colegio. La Flavia Muchi. La Flavia Muchi. La del... La del palo. Que te bajes la mochila de ese animal jugado. Fabián. 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 Fabián Muchi. Fabián Muchi. Fabián Muchi. Fabián Muchi. Fabián Muchi. ¿Por qué tan bonito pues? El Guayo le da el Perico. El Guayo le dice Perico. No, ese no tiene ahorita el... El Torchinol este... El Torchinol este... El Torchinol de Perico tiene. No, tiene rompido de arriba. Me sudo a ver ese Perico. No, no tiene. Bien se le ve el en la parte de arriba cuando están este... Ese... Pero ya hoy en enero es el tiempo de los Pericos. Ese... Ese... Si es que como en verano se vienen este a... Ese... Ese... Pero es cualquier volado. Ese... El Torchinol. Ese... Los Pericos hacen pero cuando no está este... Cuando no hay este ese... 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 Tirele una piedra tal vez no... Tal vez se ve allí. Que es lo que hace... Pero vamos a ver si tiene pulso pues. Vamos a ver si tiene pulso. Ya lo voy a ir a cagar de boca. Anda hombre. Ay que linda. Le voy a pegarle. Solo pégale. Ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. Dale. No tiene comejene. ¡Ay! ¡Ay! Yo no voy. Fue Jonathan. Es que entre dormido lo tiró. No hombre. No tengo pulso. No hombre le estás oyendo la casita. No, no tiene. No, no tiene. No, no tiene. No tiene animalito. Ya estás viendo la casa de los comejene. Quiero ver. No hay comejene. No hay comejene. No tiene? No, no tiene. No, no tiene. Bueno, pues entonces pues... Sigamos. Bye. Vamos a ver el camino. A ver hasta donde llegue este camino. Vamos a ver hasta donde llegue este camino. Vamos a ver. Así es. Hay caña. Ya voy a chupar caña. Vaya, ese está ahí va mire. Vaya, ese está ahí va mire. Vaya ese este. Vaya, mire. Vaya, mira Mincho. Mincho, ese ya está ahí va. No tienen espina igual que aquella. Pero es que aquella tiene más que esta. No tiene poquita. Estas espinas saben como muertas cuando los niños están teanitas hacerles una pulserita. Tal vez no se puyas. No, porque se sacan solo los trocitos. Para el ojo no se hace con todo. Como dice, que las personas ya antes no creían en ojos. Por eso muchos niños se morían porque no creían en ese mal. Pero mi mamá sí creía porque mi mamá se les curaba el joto. Porque a mí sí me tiran ojos. A mi hermano le puso un ojo una burla. Tal vez hay personas que no lo van a creer y tú no lo curas ahora, pero de verdad se han visto en caso. Varios, tal vez, amigos secretarios deben saber esa historia también. Ajá, porque mi mamá dice que hay muchos cursadores de antes que no creían animales, de que los niños les hacían un ojo y todo el sector. Y sí, era cosa real. No seas mal educado, mincho, vengo ahorita dirigiendo a la cámara. No hay caña. Y que hay como cuando hay los malas pelas. Así que ahí decirle a los ministros porque hay muchas cosas que sí existen. Sí. Sí, 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 sí. Vamos por aquí. Tu mamá es del otro lado. No, porque allá está la chica. Ah, aquí vamos a ir a pedir la cajeta. Creo yo. Sí, mamá. ¿Qué iba a decir? Nada. ¿Qué iba a decir? Nada que dije yo que todavía montaña y fui para allá. Y que me siento feliz porque no hay un nuevo lugar. Ay, sí. Nuevos lugares. Aquí nunca había pateado yo, aquí en El Salvador. ¿Y de dónde ha sido usted? Yo vengo de San Sonate, con permiso. ¿Pero en El Salvador? San Sonate, Cajutla, San Salvador. Mira, este es otra clase de palos, mira. Ajá. ¿Cuál? ¿Ese? Ah, ese. ¿Ese? Es del mismo que había allá, amigo. El mismo cebillo, ¿eh? ¿Sólo que se llama cechillo? Sí, quiero. ¿Del cebillo? Quiero ser la colisa para... Ah, pero tal vez le pusieron cebillo allá, ¿eh? Ok. Sí, yo creo que se va a latar adelante, mi mucho. Vamos a ir buscando un panalba, ¿eh? Cuando panalba, allí otra. Yo como a mí nada cuesta seguirle el atraer, que los peque, los dos. Los dos, los más. Ay, gran valor tenemos. Hasta allá, Mincho. Vamos a ver si hay limones allí. Ay, muchas. Una gran colibra. Vamos a ver. El guayo pasó en ese río, ¿no? No es que iba viendo para allá. ¡Vuela! ¿Sabes para qué me estaban diciendo que es buena la mudada de culebra? ¿Para qué? Para las personas que les lleven los pies. No, esa es mentira. Yo lo hice una vez. Mincho, esa culebra por ahí está. No. No, no la ha mudado ahora. Esa mudada ya. Ya es vieja, ya. Mira, cabrón, aquí está al lado de la cabeza. Tiene los ojos, ¿eh? Sí. ¿Y lo grande? ¿Sabes mudada de qué es? ¿De cuáles? De sumradora. De sumradora. Ay, ese animal no es brava. No, es que esa ya es vieja. O sea, piense de cuándo es este de hoy. Va. Vaya, ¿a quién dijo miedo? Que no me voy a poner la culebra en el buche. Va. ¿De dónde lo viva? Quisiera que te la pusieras vivos y bravos, animalos. Quisiera, a ver, sí. ¿Cómo que es papelito el que los que muestran? Es que igual nosotros el pellejito cuando estamos mudando. Por ahí este cuero lo remueve. Así como esto lo mueve. Ellos quedan pero bien brillosito. Lisito. Lisito. Nosotros que nos botamos el pellejo ya de viejo ya. Guayo me preguntan cómo hace para esta parte. Sí. Se les cae. Se les cae. O sea, quedan brillositas y más bonitas. O sea, hay culebra grande. Mira, mira. Con colmillo, mira. Ya de los años lo van consumiendo hoy.